A mí siempre me impresiona mucho los frágiles que somos, ¿eh? Y cómo el límite interno que tenemos todos estamos a esto, a esto, a esto de dejar de ser nosotros mismos y de enajenarnos. Cuando escribí esta canción, que se llama Que su oficio es caminar, me acordaba de un vecino que durante todo el día se pasaba dando las vueltas a la manzana y me daba tanto miedo que un día eso pudiera pasarle a alguien que yo quisiera o que me pudiera pasarle, que escribimos esto. Desde luego suena mucho mejor desde que la toca el texto. Una vez que eras, se cansó de serlo y con un big bang se hizo roca rápido, a unos les tocó como cabeza una orden decimal, mientras que a otros quiso la explosión. Se les alborotas el palomar y desde entonces van una tarde sí y otra también a la plaza vieja y le echan al miedo de comer hombres que al final del túnel ven un túnel y otro más. Hombres a los que el mundo les llegó, colgarlo de un ser ruega no tocar y tocarme a ver que les dice que el U10 les dio desafinado el corazón y en clase les han puesto una raíz cuadrada que no tienen solución. Dio la luz el gas, retiro el andamia al tiempo que iban los planetas, conjugando a coro el verbo ser y a ellos les quedó la zona en apagón de la ciudad. El frecuentar su cuerpo como quien se acuesta en un cuartucho de pensión no dejan de ser hombres que al final del túnel ven un túnel y otro más. Hombres a los que el mundo les llegó, colgando de un ser ruega no tocar y tocarme a ver que les dice que el U10 les dio desafinado el corazón y en clase les han puesto una raíz cuadrada que no tienen solución. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias!